La leyenda negra española, se remonta cuando España era un imperio, el imperio español. Y al descubrimiento de América y posterior a ello. Teníamos enemigos en ese tiempo. En este caso eran los ingleses y los holandeses, principalmente y los franceses. Como veían que no podían vencer a España, ni en tierra, ni en mar. Como la batalla de San Quintín contra Francia, el 10 de agosto, de 1557 y finalizando el 27 de agosto del mismo año. La batalla de la invencible inglesa contra Inglaterra en 1589. O la batalla llamada Milagro de Empel contra Holanda los días 7 y 8 de diciembre de 1585. Esas fueron algunas victorias españolas de las muchas que hubo. Y la última arma que tenían ellos precisamente era la propaganda. Crear un relato prácticamente ficticio, para denigrar y reducir el prestigio del imperio español. Este falso relato torticero fue creado por escritores ingleses y holandeses. Después se unieron franceses y más a esta patraña, de hecho estos grabados que están viendo, de soldados españoles cometiendo atrocidades, y al duque de Alba comiéndose a un niño fueron recreados, para ver todo lo español como malo y diabólico parte de esta leyenda negra española. Pongo algunos personajes, que participaron en esta propaganda anti española. Guillermo de Oranje padre de la patria holandesa, y enemigo declarado del rey Felipe II de España. Escribió apologia obra en la que atacaba sin contemplaciones, a la monarquía española. Otro caso es el de la reina Isabel I de Inglaterra que también apoyó esta gran mentira. De hecho fue en la cultura anglosajona donde la leyenda negra española adquirió más fuerza, debido a la labor de la monarquía inglesa durante el reinado de Isabel I. Que alimentó continuamente este sentimiento anti español. Cuando Felipe II se da cuenta, de esta propaganda contra el imperio español. Ya era tarde para pararlo esta propaganda se había extendido por toda Europa. Es más la leyenda negra española sirvió como una gran distracción y ocultar, otros genocidios que si fueron, reales por parte de los ingleses y holandeses. Y desmentiré el genocidio indígena, en América por parte nuestra, es otra extensión de esta leyenda negra y más. Lo peor que puede ocurrir con una mentira, es que unos cuantos se la crean y esos la divulguen, y se extienda como un virus y continúe durante siglos, como una falsa verdad en las escuelas.